Yo lo voy a ir haciendo, yo lo voy a ir haciendo, le atino a 5, no, 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 25 le atino, le atino a 25, verga, le atino a 25 ¿Qué tanto sabes? Tú tienes el acento bien agresivo, motivame para ir allí, vaya al gym El acento de todo verguero Te lo pides a la persona que jamás ha tocado un gimnasio en su vida Hijo de su puta, más del 69% de hijos que no, van a ver como les cayó el pichocico y bola de verga, van a ver, van a ver Te están rompiendo el corazón y el culo, van a ver, van a ver ¿Qué tanto sabes de cultura general? Un chingo a la verga Ponte a prueba con estas... Ah, sí, modo motes Los vips, pórtense bien, vergas 35 preguntas Buena suerte Buena suerte, Charlie ¿Cómo se dice puente en inglés? Bridge Está verga, eh, dijeron que no Ay, qué verga es el San Andrés Eh, quiero jugar al San Andrés, plebes Quiero jugar al San Andrés Bridge La sé Y alguna bien Y no está la Ashley para que tome nota Está la Brenda aquí Brenda, aquí estás ¿Quién está la Brenda? No sé quién esté aquí Para irlas contando yo Entonces, si no está la Brenda, pues la voy contando yo Ah, sí Ah, las puedes ir contando, por favor Por favor No está la Brenda No, la ella se fue a dormir Bueno, Brenda, te las puedes ir contando Por favor Para yo concentrarme bien ¿Quién está mal? Llevo una bien Llevo una bien, vergas Bridge Sí, muchas gracias Muchas gracias Te quiero mucho ¿En qué continente está Papúa, Nueva Guinea? No, aquí ya va a la verga Nueva Guinea Suena africano eso, ¿verdad? Suena muy africano Nueva Guinea África Ay, bali, verga Una mal, una mal, una mal Tengo, a ver cuántas Si le puse 25, 35 Tengo 10 oportunidades para equivocarme Llevo una La Ashley es una doñita ¿Qué color le falta a la bandera de Venezuela? El rojo El rojo Ah, el de rojo El color rojo Es que hay una facilita también, pues ¿Cómo se escribe? 127 en números romanos No me acuerdo, güey La C es 50 A ver 50 ¿La X cuánto era? Eran 100 ¿La X eran 100 o cuánto era? No me acuerdo No me acuerdo, güey No me acuerdo La L eran 50 La L eran 50 La L eran 50 La C no me acuerdo 200 La C está aquí Así que le quita 50 Le quita 50 No, no es La L es 50 No sé, güey No sé 20 20 Más 100 Verga, güey Me siento como un vil pendejo hoy Me siento como un vil pendejo Pero voy a elegir la B Voy a elegir la B Esta Menos 200 5 7 Voy a elegir la B Voy a elegir la B La C no me acuerdo Qué significaba Pero voy a elegir la B ¡Aaah! B-I-I La chingadera la tiene, güey Es que no, güey Los números romanos Nunca los usan Qué verga Ni los romanos Usan esos números De me hace ¿A qué le teme una persona Que sufre de aerofobia? Aerofobia A las alturas Es Verga Es aerofobia Te podría decir avión Volar Pero eso de las fobias Nada que ver el pinche nombre Voy a decir volar Porque hay, güey Así son las fobias, güey Dice algo Y nada que ver la fobia Voy a decir volar A volar Ahí está bola de verga Lo que dijeron Que valía verga Los insectos son animales Verdadero o falso Los insectos son animales Son seres vivos Pero creo que los insectos son Microorganismos Algo así se le llaman Vamos a decir que es falso Los insectos son Pero se reproducen Bueno, es que los microorganismos También se reproducen Así que vamos a decir que Vamos a decir que sí Son animales ¿Reino animal? Verdadero Son además El grupo de animales Más diversos de la tierra Con aproximadamente Un millón de especies Descritas Un millón de especies Y yo nomás conozco Las pichis mariposas, güey ¿Qué hay en el centro De la bandera de Argentina? En la... Ah, yo sé un sol Es un sol Un sol Un sol Un sol Ahí está, vergas ¿Cuál es la única pieza De ajedrez Que puede saltar Por encima De las demás piezas? El caballo El caballo Porque No soy bueno jugando ajedrez Pero lo entiendo El caballo ¿Cuál es el país Con menos habitantes Del mundo? Es el... Las... No es la ciudad Del Vaticano Creo O sí No, ¿verdad? Te voy a decir Palaus Es una ciudad Llena de palos Palaus Si es el Vaticano ¿Ahora me corto la polla? Así como decir palaus ¡Ay, hijo de su puta madre! El Vaticano La población aproximada De la ciudad del Vaticano Es de 800 habitantes 800 habitantes, güey No hay nada, güey No es Sherlock Holmes Obviamente No es Sherlock Holmes, obviamente O Jean Valjean O Jean Valjean Jean Valjean Me suena más a mosquet Masquetero Sí, en la C Jean Valjean Tartagnan ¿Qué significan las siglas? IVA Índice variable asegurado Inflación virtual añadida Impuesto al valor Impuesto al valor agregado Ah, para que vean que ahí sirvieron las clases de matemáticas Impuesto al valor agregado Impuesto al valor agregado ¿Cuál es este país? Eh, no mames A ver Pónmelo otra vez en el mapita mundi Me suena que puede ser Marruecos Egipto no Egipto está por acá más o menos Este, Turquía Puede ser Turquía también Pero voy a decir Marruecos Me suena más Marruecos Marruecos está cerca de España España está acá No, Marruecos Creo que está por acá Voy a elegir Turquía No voy a elegir Turquía ¿Cuál es este país? ¡Oh! ¡Turquía! ¡Piña, yo le quiero Marruecos! ¡Qué verga! ¿Quién fue el director de la película de 1975? ¡Tiburón! Steven Spielberg Nunca la vi Pero sé que la dirigió Porque él dirige muchas películas Sí George Lucas Es el de Star Wars Y Quentin Tarantino Puede ser el de la Acá De Balaz Y todo el pedo Steven Spielberg Pues ese güey Hizo la del Avatar Y así pues Pura cosa acá Fantasiosa acá ¿Cuál es el país Con la mayor cantidad De camellos? ¿Será Egipto? Es que en Arabia Saudita También hay camellos Pero voy a decir Egipto Voy a decir Egipto Salió en Victorios ¿Qué cosa salió en Victorios? El de Egipto Australia ¡Australia! Que güey En Australia Yo nunca he visto un puto camello En Australia Güey Güey En Australia Ahí, ahí ¿Cómo se llaman estos güey? Los que boxean ¿Cómo se llaman los que boxean güey? ¿Qué? ¿Qué? Güey ¿Cómo se llaman los animales Que boxean? ¿Esos los que traen Una bolsa en la panza? ¡Ey! ¿Por qué lo puse en mudo? ¡Canguros! Eso hay en Australia Canguros Güey Qué verga güey Camellos en Australia Oye ¿Por qué verga Hay de todo en Australia? En 1860 Una expedición ¡Ey! ¿Cómo? ¿Cómo? Australia En 1860 Una expedición Llevó a los primeros 20 camellos a Australia Desde entonces La población Ha ido aumentando Y hoy se estima Que hay más de Un millón ¿Dónde se fundó La marca de automóviles Volkswagen? No olvides apoyarnos Dándole me gusta al video Y sus Volkswagen Según yo Es alemán Es alemana Ascribiéndote al canal En Alemania ¿Cuál es el apodo De la selección De fútbol De los Países Bajos? ¿Cuál es el apodo Que recibe La selección De fútbol De Países Bajos? Pues los veo Todos naranjas Voy a decir La naranja mecánica La naranja mecánica Muy obvio Sin ni modo Que los morados mecánicos ¿Cuál es la isla Más grande Del mar caribe? La isla Del mar caribe Voy a decir La cubana No La puertorriqueña O la cubana No la cubana La cubana La cubana Sí porque Cuba Está en una isla Es una isla Cuba Así que vamos a decir Cuba La verga Ando filoso ¿Quién pa' follar? ¿Cuánto es 52 por 4? La verga A ver si lo hago al revés 4 por 50 200 4 por 2 No, no Pérate, pérate, pérate Sí, sí 4 por 2 8 58 No, verga 208 58 208 208 Mira No soy tan pendejo Para las matemáticas Ahí como ven Sí la tengo Medio mediana ¿Cuál es el precio Más alto Que ha alcanzado El bitcoin En su historia? Creo que 66 mil dólares ¿No? Wey Sería una mamá Que haya alcanzado 106 mil dólares Sería una mamá Te voy a decir 66 mil dólares 66 mil dólares Sí, me acuerdo Wey Putas tarjetas De Putas tarjetas gráficas Que costaban como 40 bolas Cada La chingera sumada De todos los que son Mineros A la verga ¿Cuál de estas Es la bandera real De Jamaica? Es la Es que la primera Y las La A y la C Irán Se las muestro La A y la C Son muy similares Pero me voy a quedar Con la A Son los colores Un poquito más vivos Ah, no Mira, los colores Son invertidos No, si es la ¿Se acuerdan del Coffee Kingston? Yes, no, wey La respuesta correcta Es la opción A Eh, ando bien Ando bien Ando bien Ando motivado ¿Cómo se llama este animal? Eh, eh Que Perezoso Perezoso Es un perezoso Es un César ¿Cuál filósofo griego dijo? Denme un punto de apoyo Y moveré el mundo Aristóteles Arquímedes Bien, bien, bien Lo decía bien seguro Verga, wey De hecho yo tengo un libro, wey Que habla de Que Hablamos de la De filosofía, wey Lo voy a retomar Retomar No le leí mucho Voy a retomar En mis tiempos libres Ahí ¿Cómo se llama esta actriz? Galgadot Galgadot No te verga, hijo de puta madre Vas a perder la apuesta Todos los que votaron que no Van a perder ¿Qué le apasiona al melómano? Melómano Melómano ¿La tecnología no? Melómano No, suena muy musical Suena musical Melómano Uh, este vato le encanta la música Es la verga Es la humana Música Si fuera tecnología Tecnológico O sea Oh Música Hay una verga En qué parte del cuerpo humano Está el manguito De los rotadores Manguito Qué verga No soy un puto árbol De mangos Qué verga Manguito De los rotadores Pero voy a decir Me suena talón Manguito Talón Manguito Talón Sí, sí, sí Hay similitud ahí Un talón En el hombro Bien, 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 bien Jajajaja ¿Cuál es el país Más grande De Centroamérica? El país Más grande De Centroamérica Panamá Nicaragua Yo chingo mucho Con Nicaragua Si estará grande Nicaragua O El Salvador El Salvador Me voy a ir Por Nicaragua Siempre estoy chingando No, Panamá Creo que Panay Creo que es Panamá Panamá Vamos a decir Panamá Nicaragua ¿Cuál expresidente aparece en el billete de 50 dólares estadounidenses? 50 dólares estadounidenses Creo que es No sé Bueno, yo no recuerdo haber visto un billete de 50 dólares En el de un lodo En el de un dólar sale Abraham Lincoln En el de 100 dólares sale Benjamín 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 Frank Esa madre Benjamin Franklin Pero en el de 50 dólares no recuerdo Así que vamos a decidir George Washington George Washington Vamos a decir George Washington Sí, porque como él fue el primer presidente de Estados Unidos Se merece estar en los billetes Ulysses Grant Creo que es la primera vez que un billete de 50 dólares fuera de mamá Fue de mamá Normalmente siempre vemos que el de un dólar, el de 100 El de 20 tampoco recuerdo a quién lleva ¿En cuál de estas ciudades italianas se originó la pizza? No mames Voy a decir Nápoles Pizza napolitana Nápoles Vamos a cesar Vamos a cesar Es tu reencarnación A ti te encanta la pizza y el pene Tienes que responderla bien Nápoles We are the case de los hijos We are the champion My friends En el año de 1889 Sí, por eso la pizza napolitana es como la pizza original pues Ni sé cómo es a la vez ¿Cómo se llama? La ciudad donde vive Batman Ciudad gótica Star City Que verga Ciudad gótica Ciudad gótica Bien, bien, bien ¿Cómo se llama? Este deporte Ah, ah, ah Se llama Rugby No, no, rugby es otro Se llama cricket Cricket O badminton Su puta madre Puede decir badminton 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 Es el cricket Y el badminton ¿Cuál es? ¿Cuál es la fórmula química Del agua oxigenada? Creo que es H02 O sea, H2O es agua nada más Pero agua oxigenada creo que es H Cero H O 2 H O 2 Hasta, hasta se parece la palabra H O 2 H O 2 Oxígeno Hasta, se riman las palabras Es H O 2 H 2 O 2 Bien, 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 bien ¿Quién es el mayor exportador de cacao a nivel mundial? Creo que es Colombia, ¿no? Cacao Cacao Colombia es café Colombia es del café, pero Ah, también el chocolate Chingue su madre No, bueno Bueno Sabrá la verga que es Costa de Marfil Me vale verga que sea pichin Costa de Marfil ¿Cuál de estos instrumentos musicales es de percusión? O el bombo El arpa es de cuerdas El clarinete es de viento El bombo, pues, de vergasos El bombo ¿Cuántos decimales tiene el número pi? ¿Qué verga es un decimal, güey? Ah, pero dice infinito Según el pi es un número infinito Algo así No, vamos a decir infinito Chingue su madre O no, no 1 punto ¿1? ¿Debería tener 1? ¿Por qué no me ha dado la opción de 1? 1 14 punto 16 ¿O cómo era? 14 punto 16 Punto 16 Y le continúo a la verga Ah, voy a decir infinitos A ver, sí, infinitos Infinitos Según yo nomás tenía uno Al empezar el número Pero bueno Lo tomo No mames Estudié diseño gráfico, mi niña Yo no estudié esas mamadas Para matemáticas ¿En qué año Se realizó la primera llamada telefónica De la historia? Ay, qué verga, güey Como si hubiera estado ahí Ah, sí, es de Telcel No mames Pero voy a decir 1956 Es la más No, 1876 Eh, no había visto el 8 1876 Me imagino Hay una llamada para Telcel ahí En el año 1876 Sigue desafiando tu mente Con estas preguntas ¿Cuántas? ¿Cuántas le acerté? ¿Cuántas le acerté, plebones? ¿Cuántas le acerté? ¿Cuántas le atiné? ¿Cuántas no? Oye, yo creo que fueron poquitas 24 buenas No seas mamón No seas mamón No seas mamón Dime bien Dime bien ¿Cuántas puse bien? 24 No seas mamón 24 mal y 11 24 bien y 11 mal No me digas que por una Perdí No me digas que por una Perdí Hijo de su puta Madre Ah, pero El 64 Dijo que sí El 64 Dijo que sí Está bien Está bien Está bien Ah, no Que no Que no la atiné entonces Porque latino a 25 No, no Así que no Una tristeza Ahí está, plebones Ahí está, plebones No sé cuántos puntos ganaron Perdieron Pero, güey, ahí está Ahí está Dijeron que sí La iba a lograr Y ahorita todos están hablando Muy bien, muy bien Mamar Eh, Colombia Vamos a hacer esa madre de Colombia, ¿no? Muy bien, muy bien No sé cuántos puntos ganaron